Yuhuuu Que pistola mas cheta La smg que te he dado tambien parece interesante sabes Si si si, la llevo todo el tiempo Aunque no sea naranja que es rosita, ya vale Vale creo que el coche donde lo hemos dejado Arriba Ah cierto lo dejo en un tejado soy asi Me gusta aparcar por ahi Nos toca vuelta Vale esto tiene que ser algo turbio Hay un retrete aqui Municion de mierda A ver como subo hasta mi coche Hay que ir para sacar mas tio Mucho trabajo Tienes razon Míralo Hagamoslo Es mas Saca tu otro en el hueco que no este ocupado Y yo me tra- O no, bueno, era el tuyo Técnicamente el que hay arriba es tuyo Puedes transportarte el si te apetece No, quiero el mio rosita Pues yo me voy al tejado Coño Seguro Vale, es que la desbloquea en el mismo En la misma ranura Bueno pues me voy contigo Era precisamente lo que estaba hablando Que queria irme contigo Yo me bajo Guayba No 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 es posible Torretas que guardemos o algo ¿Porque no hemos guardado tio? Hemos pasado por una zona donde seguramente tiene que haber un guardado rápido Tenemos que guardar para todo coño Estoy seguro que el parche quita autoguardados No, no, no puede ser Eso si que no lo pueden arreglar Pues tenemos que matar a un al... al cuatro Nah, pero eso es rápido Al cuatro no, al tres Al tres? Que somos el cuatro yo ya Que hemos evolucionado Pilla algunas galletas para ponerte grande y fuerte y poder patearle el culo a pistón Nuestro entrenamiento es robar comida No mentiras humanas Ah, robos explosivos O explosivos Gracias por el escudo Ahora aplauden la vela Esto esta super cerrado Voy a ver si con esto que rebotan las balas puedo hacer algo O ya de verdad veo que esta arma es una mierda y la cambio Vamos galletas Y vieron los trocitos de chocolate Como buena gourmet de cosas ricas te garantizo que las galletas con troces de chocolate son las mejores Son chips ahoy Son chips ahoy Las mejores son las Oreo Ore...o Este arma es una mierda Cuál? Eh, la... la... Madhouse creo que se llama La que rebotan las balas por las paredes Ah, sí Ah, tienes una Te di una de estas corrosivas A lo mejor es buena la corrosiva Contra estos robos Uy, es que estoy con la Infinity Mientras Tampa Mortal me pones Tío, que no se muere, tío Le quito 86 Te lo juro, estoy seguro que le mato más pegándole Voy a hacer un cambio Que seguramente va a ser la mejor Este arma la mierda Y el conejo se viene conmigo Misil Hola Vaya, que bizco estoy Vamos, conejo, ataca A ver, me he puesto la La de ácido Ataca, conejo Dios Me he quedado 94 de vida Tengo un plan Torreta, mátalos a todos Dinero de torre, ¿qué? Pero macho, este arma es la mejor del juego Y lo sabes Corre, conejo, corre Yuuu Ah, Infinity que te crió Vámonos Es que tenemos combinaciones De las granadas de fuego Robot y torreta Que es que no vive nadie Menuda granada de fuego tiras, tío Están súper chetas Y lo bueno es que También las tengo con las sirenas nivel 50 O sea, imagínate la fiesta Bueno, darme un poco de vida Que estoy falto Lo que pasa es que la mecanomante Me mola, macho Yo creo que nivel 50 Incluso a lo mejor La llegaría a usar más que la sirena Es divertida de llevar La mecanomante lo bueno que tiene Es que O sea, la sirena lo bueno que tiene Es que tiene Ataques elementales con todo Ya Y lo de resucitar con la bola A tus aliados Es que en los jefes tochos Viene muy bien Y a repetirlo todo One more time Lo bueno es que es más fácil Mira Reventar Oye, no se puede reventar Ah, vale, sí Grita demasiado, tío Sí Me va a sacar las orejas, macho ¿Sabes que no compré Lo del heridio en la SMG? Que no compraste Ah, no No, la mejora del heridio de SMG No la compré Pues Te vendría bien Porque eso chupa como la hostia Pero bueno Siempre puedo llevar la Infinity Si me gastan las balas No, si es que la Infinity No se gasta nunca Ya está Lo más fácil del mundo Dios, ha subido de uno Que suba, que suba Jó, tío Me ha explotado aún así Guayba, no sabía esto Oye, lo que no me he dado cuenta Porque hay como símbolos de carrera ¿Hay alguna carrera para hacer aquí? Que yo separo Déjame, yo me cargo la última Yo me cargo la última Este de comida Sí, ah, violencia excesiva ¡Pah! ¡Fuego! Cabrón, avisa de esas cosas Te lo subjuro Esa man naranja Blaguea en el juego Mira, nuevo modelo de personaje completado Por fin ¿Qué te han dado qué? Un traje Ah, eso es bueno A ver cómo se llama Explosividad de Torgue Mira, me han dado el tercero de Torgue Ah, enséñamelo Es que estaba un momento Ocupado con el Que el volumen de mi hija Es una cosa rarísima No sé por qué No puedo cambiármelos También tienes razón También, es verdad Tienes razón A lo mejor me lo pongo Por la tontería de estar Joder en D.C. En la que lleguemos a uno Yo, si me vuelven a dar La mierda esta Y me lo puedo comprar Me lo compraría el de Torgue Pero no me sale Vámonos de aquí Ahora sí que sí, eh Sí, ahora sí Tengo que comprar balas de SMG Macho, a quien se le diga Pues, luego, bueno ¿Todavía te queda Eridio? ¿Cuándo te queda? Es que hemos cogido Bastante con la tontería Me quedará 10 o por ahí Es que macho Todo pide un huevo de Eridio, tío Vale, vamos a volver Guay, balas cabalas No lo había visto Que sí que Yo es que Lo descubrí a las bravas Porque intenté meterme Con el coche por ahí Así, ah A ver, hasta dónde yo Si intento ir lo más Al fondo que pueda Y dije, Dios Qué vuelta tengo que dar Para volverme Entonces vi las escaleras Y fue como Fue una aparición, macho Quiero mi propio coche Juan Pedro Soy mi propio dueño Y puedo ir donde quiera Maldito Y puedo también Ponerme el camuflaje De chicle Es que es el mejor Lo es La verdad es que lo es Dios He llegado justo Mentira Mierda Estúpido coche Quita de en medio Mola más Esta casa de Tina Que la otra Son distintas Joder ¿No te acuerdas Donde vivía Tina Que estaba lleno de barques Ahí en mitad de una cueva? Sí, pero era una cueva Pero juraría que tenía ¿No tenía también la caravana esta? ¿Qué va? ¿Qué es esto que tenía aquí arriba? Coño, son misiles Tenía un caraje ¿No era? Juraría que Digo, ah, mira He sacado la caravana de la cueva Pensaba que estaba dentro De una caravana Te lo juro Vale Estupendamente me parece Vamos a hablar con Moxie Hay que entregarla Supongo que a Moxie Vamos, digo yo ¿No? Sí Pues vamos a donde Moxie Quiero artillero Quiero conductor Menos mal que esto está de adorno Más que la hostia Las minas esas Las otras explotaban, ¿no? Las del... Un jugador No, en la historia del juego Creo que sí que había minas Que explotaban Pero estas no explotan Ni en un jugador Ni en nada Y además eran de Tina también Sí, claro En la parte esta de Tina Había minas Pero... Pero que aquí no explotan Ni nada Están de adorno Ole Qué bien No, ¿dónde coño hay que entregar esta misión? No lo sé Estoy lleno Ah, ¿dónde vamos? Todos estaremos yendo, supongo A ver tú Deja en paz a mi... A mi Juan Pedro Y ahora... No Tú no estás vivo Tú sigue, Juan Pedro Tengo cosas importantes que hacer Es por aquí Sí, es aquí Voy Ups No, lo he matado Ah, estas son las carreras Sí Vamos, yo creo que deberíamos sacar los coches otra vez Para colocarlos justo en la línea de salida Vale Vale Yo el pizarra No, pizarra no ¿Dónde está el onice? Que este es el que mola Yuju Yo estoy en la línea de salida ya Coge tu propio coche Que la verdad es que ir juntos es más fácil Porque así solamente hay que dar la vuelta a uno Pero nada Más complicado es mejor Este mola Pero vuelve a desplegar luego, mías Y así salimos los dos en el mismo lado Si le he dado Ah, no, le he dado La verdad es transportarte Pero no volverte a desplegar Ese coche ya no vale fuera A tomar por culo con él Oh, ahora no sé la pistola que le había puesto Ya está Así está Arreglao Desplegar vehículo Y está el vehículo Así mejor Porque con fleja has puesto Mola Uh Corre No quiero correr ¿Dónde estás? ¿Por qué te has quedado parado? Sí ¿Por qué cabrón? Porque mola más Hay que darle emoción Que esto está muy fácil ¿Por qué te has quedado ahí? Claro, que tal y como está hecho esto Bien te podrías meter en la segunda vuelta Y aquí no ha pasado nada No, no, si es que es así Qué cabrón Está usando chetos Digo, vamos a hacer una carrera Que sea medio interesante O algo esta misión Que es, ya ves Haz esto antes de poderte ir ya A matar a mamamotor Pero va Puto Juan P Es un rebelde Yo cojo atajos Yo también Eh, Juan P ¿Dónde estás? ¿Te he visto por ahí atrás? Detrás de ti Ah, pero estás persiguiéndome de verdad Sí Ah, pensaba que es que te habías quedado parado en la línea de salida Y yo, que hijo de puta Digo, está ahí campeando ¿O no? Me disparan motos Claro, los puntos es que te aparecen solo a ti ¿Ah, sí? Uf, oye He pillado un bache, tío Y esto se ha descontrolado Bueno, da igual Tiempo ahí de sobra Bueno, vamos a ver Estúpidos baches Puto Juan P Si no me he pillado una encima Jejeje Nooo Es que te digo He pillado una piedra Y ha dado como tres vueltas de campana Tío ¿Qué es lo malo que tiene esto? Nunca me cogerás vivo Ah, mierda Le he cagado Tiene que haberme guardado el turbo para aquí Suficiente Nooo Coño, que explosión Tranquilo Que aún esto se estampa de formas falsas Para que me pilles Coño, un motero Nunca Soy el number one Tu coche no me gusta Me ha parecido una moto De la torreta Mi torreta ha matado a uno Ya sin querer Tú A ver, tranquilidad Pues ya está No vamos a volver a hacer esta No No ¿Qué? No te dejes engañar por su voz Me ha mandado tu voz No te dejes engañar por su voz Creo Creo que es fácil asumir Que puede ser el mejor La mejor voz No del DLC Sino de todo el Borderlands Macho Y probablemente de cualquier doblaje Jamás hecho nunca Así no ¿Quieres enfrentar? No, no puedo No puedo intentarlo siquiera Pero es el de los Simpsons Necesita ¿Qué? El de los Simpsons El Kletus Ah, sí No, el Kletus No, yo creo que es el de ¿Sí? O algo de eso, tío Es una cosa muy 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 extraña Viajemos Que clase Viaja, viaja Que yo todavía estoy Queriendo correr al coche Algún día llegaré Me tendré que acoplar a tu coche Porque el mío lo he perdido Yo no me he bajado del mío aún así Por eso digo Que me acoplará el tuyo Y aquí paz y después gloria Pues sí Al final si me llegamos a motor Me creía que nos iba a costar más Ey, tú No corras Desgraciado Bueno, sigue, sigue Sigue Yo me puedo transportar aquí Que sigas Te digo Vamos Yujuuu Ya estoy Hay que seguir la carretera, ¿verdad? Sí No No No, vuelve para atrás Aquí nos va a decir No puedes Bueno, sigue, sigue Por si acaso Dicen alguna cosa importante Pero creo que no Está la puerta cerrada Básicamente Es como Ah, enfréntate a mí No puedes Está cerrado Que les gusta mucho hacer eso A la gente aquí Por lo visto Que nos ha desafiado ella Por cierto Podría por lo menos Abrirnos la puta puerta Entonces era por Era, sigue recto Yo te guío Es por matar a esos Pero es por aquí Por ahí Por esa rampa Y por ahí Y eso es Y eso es Coño, ahí salió justo Sí, macho El buscador de la cámara Va a luchar contra mamá motor Por el tercer puesto Del marcador de torde Ya era hora De que alguien Se decidiera a luchar Contra otros radiadores Los demás Estáis ahí sentados Esperando a que los aspirantes Vayan a retaros Gataplum Eso siempre O no Forzador de mamá Arde Oh, me han dado rangos de cabronazo Luego los miro A ver, fuera No, motero No le des al barril ¿Dónde hay más gente? A ver, falta uno Ahí Coño, si era aquí Ah, que estás ya donde Ah, es verdad Que había que poner un motor en marcha Yo estaba matando a la gente Tal cual Ah, vale Hay un interruptor En otro edificio Justo al que me subió Vale He sabido que no No encontraba las cosas De encontrar Ah, pistola No, mierda Bueno, da igual Dios, que sentido de orientación Más bueno tengo a veces Míralo Llevo mucho tiempo Esperando a un guerrero De verdad Es que Llevo mucho tiempo Esperando a un guerrero Que me harás sudar Antes de matarte Y devorar tu cadáver Puede ser Esta me costó más poco Chaval Pelea más Es que, tío Peleas patéticas Esta vez me parece Que sí que deberíamos Dispararla Solamente Por acabar antes Por acabar antes, sí Ah, mira Pero, oh Dios Mira, mira Espera un momento ¿Puedes pararte un momento? ¿Me estás viendo Cómo estoy manejando El este de la torreta, macho? Sí ¿Pulgares arriba? Sí ¿Por algún motivo? Sí ¿Por qué coño ponen así Los dedos? Coño, que baches A todo lo que se mueva De verdad Excepto yo Uy No, me he pasado Eso ha sido de mal gusto Hasta me ha subido La bilis a la boca Perdona Las insinuaciones sexuales Son mi mecanismo de defensa Maldita Moxie Bisexual Bueno, bisexual Es Omnisexual Es así de cualquier cosa, macho Así Así se mueve, sí Así ya estoy interesado Vamos a ver ¿Quién coño está detrás mío? Míralo Algún tonto siempre Aplausos Puto robot, tío Que si estaba cheto ya Antes Ahora, tío Eso es ridículo Antes es que tenía El ataque ese de garras Que está bien Pero es que ahora tiene El ataque de garras El láser Darnos escudo Aplaudir Y mucho más O sea, todo lo que quiera Ah, no han sacado Al nuevo en la tienda de Torgue Sobre todo no traje para mí Mira, pues vamos ¿O qué? Si solo supiera Entrar en las puertas Sí, vamos Que mira tú Al robot ahí De segurata, macho Si no puedes pasar Con calcetines blancos Así nada de peleas En el local Oh, casi se me olvida Si prefieres que no empiece A comerte hasta que hayas muerto Lo entenderé Y respetaré tu deseo Aunque lo pienso ignorar De todos modos Si, si se va I que voy a comer Usted, me alegre de que hayas venido Voy a matarte Y comerme tu carne con pan de pita ¡Llegó la hora! ¡Mama Motor contra el buscador de la cámara! ¡Va a luchar! Tío, me los imagino en ya el boss así Se me ocurre una idea Cogemos el modelo de la tía esta que hemos metido nueva en el Borderlands 2 Sí La... Uf, casi le he quitado media vida tirándole la torreta sin querer El... A la... ¿Cómo se llamaba? La nueva esta que metieron de los coches, la hermana de Scooter Eh... Eli, creo Ah, sí, sí, bueno, la tía esa Si la hacemos negra, le ponemos un sombrero ridículo y gafas, ya tenemos personaje ¡Mira, mira, se estorban entre ellos! ¿Qué? Estaba una moto de un esbirro y la de mamado, todo así, rum, rum, frente a frente estorbando, sí Macho, me pierdo las mejores escenas a veces Me pongo a te cojonudo Muérete ya, anda, no seas pesa Gracias Y ahora... Ahora es cuando, ojo Y ahora es cuando se pone un coche en medio y no le puedo tirar granadas Juego para todos, amigos Ah, espérate, ya sé cómo matarla Vamos, conejito Ataca Conejo Fiesta, mamamotor Vamos, conejo Mierda, estúpido conejo no sabe apuntar ¿Qué te había dicho? Damas y caballeros El buscador de cámaras es ahora el cabronazo número 3 de Pandora Un puesto por encima del cuarto Sí Efectivamente Gracias, eres muy considerada Así ahora es el número 3 del cabronazo Un puesto por encima del cuarto Muchas gracias Pues ya está Efectivamente, tiende a estar Vamos a salir de aquí ¿Había viaje rápido aquí en esto? ¿Había viaje rápido? No lo sé, pregunto Si lo dices como pregunta, no lo sé ¿Por qué esto qué es? No, esto es para la munición Un símbolo por ahí de que se puede ir para allá No sé dónde estoy, no me oriento Vámonos Creo que tenemos que volvernos andando como subnormales Tenemos que Si tenemos que dar el paseo de la vergüenza Que es como Podríamos poner un viaje rápido aquí Pero no lo vamos a hacer Ya, pues vámonos Al menos que yo sepa, vamos ¿Qué ponen la pared? Momas Gang Momas Gang, sí La banda de mamá Míralo, ahí Momas Gang Pues ya tenemos 100 de dinero de Torg, eso es bueno Eso serás tú, que yo me deje la mitad en las tragaperras Tengo 70 y pico O 80 a lo mejor ahora Míralo, ahí hay que andar Un porcentaje de grasa corporal inferior al 1% ¿Cuántos sectores tienes? ¿Dos? ¡Yo tengo 13! ¡No puedes compararte a mí! Dios, caminata Sí, tío, es la caminata de mierda, para que nos digan la frase esa Que está bien, pero las he visto mejores Ahora, yo conduzco Tío, en serio, que clase de camuflaje es este, mola bastante No sé, lo tenía por ahí Se parece al del primer TTC, al dimensional ese, ¿no? Este se llamaba, ¿cómo era? ¿Onice o algo así? Onice no, Onice es que yo Entonces no me acuerdo del nombre Y si lees a todo Oye, el objetivo está por otro lado Tenemos que ir al bardemos, sí, simple y llanamente Ah, que es que la salida está por aquí y a dónde me estaba metiendo yo Vale, igual Vamos Guardar Botón equivocado Pues yo estaba guardando, así que... No pasa nada, aún lo podemos ver, aún podemos ver que era cierto Excelente Había un viaje rápido, a lo mejor podíamos haber ido al bard directamente Guau, no lo sé Yo opino que sí Bueno, pues... Con esto y un bizcocho me parece que hasta la semana que viene Hombre, nos queda poquito, tío, macho Es que es lo malo de este DLC, que ya te digo que es súper corto Pero muy mucho, muy corto Vamos a hacer... bueno, nos... vamos al bardemos y ya... Sí, vamos al bardemos y para que tenga algo de sentido Eres como ese trocito de brócoli que se te queda entre los dientes Come brócoli, está loco Dios se le ha quedado de la hostia Vamos a viajar a entrar al bar Al bar, al bar No puedes, estoy guardando Ya lo sé Puto Juanpe, no me lo digas mientras saltas encima del coche Que queda más ridículo, ya está No puedo bajarme del coche Ah, oye, que dentro hay una de este de cambiarte el traje, ¿verdad? Sí, sí que lo hay Mira, así me enseñas el puto traje de mierda Traje de torgue de la Meccanamante Bueno, el tercer traje de torgue Hola, Moussi Queda esta paba Un arma de mierda Ah, has cogido la misión que he dado también? Sí Vale, vale Luego yo creo que en el siguiente capítulo Para alargar el DLC un poco A lo mejor en lugar de pasárnoslo en dos sesiones de juego Pasárnoslo en tres Cuidado Podríamos dedicarnos a hacer Misiones secundarias Lo que se dice A cholón Ahora pues me lo dejaré puesto A ver si, 113 cuestan un huevo las putas armas Eh, puedo comprarme una lila y todo, tío Puedo comprar estas cosas medio buenas Lo bueno de esto es que puedes comprar armas buenas con la tontería Porque lilas Ah, mira, es el bazooka que tengo yo Ah, el cheto El nukem, sí O sea, el naranja, quiere decir el que venden Sí, sí, el que venden El cheto es un concepto tan amplio ya Vale Ah, el traje, enséñamelo ¿Lo habías puesto? Sí, lo he puesto No está mal ¿En qué se diferencia del normal? Que tiene más cuadrados amarillos y negros Al estilo de Torgue Sí Eso parece No está mal Pero es que te queda el pelo verde Que es una cosa que no me suele gustar, macho Mira, el iba de rubia antes Pero bueno, me lo dejaré puesto por la tontería Parece que te pegan los mocos ahí al pelo Y queda un poco raro Pero bueno Vamos a cortar ¿Puedo subirme aquí arriba? Mierda Luego lo intento Vamos a cortar ya por hoy El próximo día seguramente Completemos varias misiones secundarias Y a lo mejor matamos al número 2 O hasta nos lo pasamos Es que este DLC lo malo que tiene es que te pones a jugar Y de repente te lo has pasado y dices Coño, me lo he pasado Yo creo que nos quedaba ahora y poco de juegos Si es que este es muy muy corto Lo malo del DLC que es corto Pero sale Torgue Es lo que digo ¿Por qué no? En los siguientes DLCs, macho Hacen como en el tercer DLC Del Borderlands 1 Lo bueno que tenía es que era cojonudo Porque metían personajes nuevos A la Moxie que solo lo habías visto En el DLC segundo ahí como presentadora Y ya está Y no sabías nada de ella prácticamente La meten como personaje Meten personajes nuevos Un huevo Un montón de historia Vale, quiero que el siguiente DLC Aunque todavía nos hemos pasado este Y me estoy adelantando muchos de los acontecimientos ¿No? Metan al puto Torgue de alguna manera, macho Lo meterán Seguro Mi única petición Meter a Torgue para todo Como si no hubiera mañana Meterlo para absolutamente todo Fin Bueno, venga Vamos a cortar aquí Que esto no tiene sentido Deja de dispararme Que me hace una falta de respeto importante Ahora La torreta está en tu sitio Me voy Hasta luego Hijo de puta que me quemo